Fiscales federales en Nueva York presentaron acusaciones de terrorismo contra el sospechoso Saifulu Javí Bulaevik Saipov en el ataque del martes con una camioneta conducida por un carril para bicicletas en la ciudad de Nueva York, que dejó ocho personas muertas. Saipov fue detenido y está bajo custodia. La vida continúa en las calles de Manhattan, aunque ya nada es igual. Yo no estaba aquí, acababa de salir de la escuela, así que da miedo. Me llamó la atención el tránsito en ese momento, yo no me siento seguro caminando, porque podría suceder todo el tiempo. No me siento insegura, quiero decir que da miedo. Ahora mismo no me siento insegura, aunque sí da miedo. Algunos neoyorquinos consideran a la ciudad lo suficientemente segura, que su estilo de vida no cambiará con este ataque. Me siento completamente segura, es muy desafortunado y triste lo que sucedió, aunque no creo que esto tenga que restringirnos. Tenemos que vivir nuestras vidas en el futuro. Se siente una tragedia, pero aquí es donde vivimos, así que al igual que la película, todavía camino con mi perro y recobro la vida normal. Lamentablemente, las personas que perdieron personas nunca retoman la vida normal. Esto es una tragedia. Después de lo ocurrido el martes pasado, sin duda, residentes y extranjeros tienen que mantener los ojos abiertos por las calles de la Gran Manzana. Ha quedado sembrada la sensación de que otro vehículo podría atropellar o disparar a la gente en cualquier momento. Con información de la Oficina Nueva York, Estados Unidos, Noticias Xinhua.